Desde la cancha de Cerrito, en el pueblo de Cerrito, donde comencé mi carrera como futbolista de chiquito. Les quiero anunciar que voy a dejar de jugar al fútbol de manera oficial. Y darle las gracias a toda la gente que me alentó, me siguió en todo este tiempo, me apoyó. Grandes personas, amigos, entrenadores, dirigentes, compañeros, jugadores con quienes disfruté cosas lindas y cosas malas, cosas tristes, digamos. A mis padres, a toda la familia, a la gente en el pueblo, a mis amigos cercanos en todas partes. Y a mi esposa, a mis hijos. Por sobre todas las cosas, a Dios, por darme la oportunidad de vivir una carrera maravillosa en el fútbol.